Música Camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios, nueva ley, nueva alianza, en la nueva creación, camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios. Música Buenos días a todos los presentes y los que estáis conectados con la cadena 13 Televisión. Estamos en Cuaresma, tiempo de conversión. Dios nos pide que cada día, en cada actividad, busquemos la conversión que nos va a hacer el Espíritu Santo. Colaborar con Él. Todo lo que realizo con ese Espíritu de convertirme. Hago una pequeña conversión, un pasito en cada actividad. Voy a la compra, atiendo a una persona, estoy ayudando a otro que necesita mis esfuerzos, pues todo siempre en conversión. Y le pido al Señor que me dé más amor, para que eso lo viva con esa actitud, dejándome convertir. Los que estáis en los hospitales, los médicos, las enfermeras, los que estáis en casa, impedidos con estos fríos tremendos, que hoy parece que baja un poquito, pero muy poquito la temperatura, tenemos que ponernos siempre en esa batalla que cada vez va siendo más larga. Subimos la cuesta, vamos en la Cuaresma, por las tres sendas, oración, ayuno y limosna. Y en cada una de ellas vamos haciendo esa tarea de colaborar con la conversión que nos va a dar el Espíritu Santo. Vamos con alegría, porque el camino está en los comienzos. Le pedimos al Señor de manera particular que hoy, en este día, que es el segundo aniversario de Don Plácido, que le recoja en su seno, en el cielo, sacerdote de esta parroquia como la conocíais, y que desde allí interceda por nosotros. Por él ofrecemos esta Eucaristía. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Hermanos, para participar con fruto en esta celebración, comencemos por reconocer nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Esther. En aquellos días, la reina Esther, presa de un temor mortal, se refugió en el Señor y se postró en tierra con sus doncellas desde la mañana a la tarde, diciendo Bendito seas, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Ven en mi ayuda, que estoy sola y no tengo otro socorro fuera de ti, Señor, porque me acecha un gran peligro. Yo he escuchado en los libros de mis antepasados, Señor, que tú libras siempre a los que cumplen tu voluntad. Ahora, Señor, Dios mío, ayúdame, que estoy sola y no tengo a nadie fuera de ti. Ahora, ven en mi ayuda, pues estoy huérfana, y pon en mis labios una palabra oportuna delante del león, y hazme grata sus ojos. Cambia su corazón para que aborrezca al que nos ataca, para su ruina y la de cuantos están de acuerdo con él. Libranos de la mano de nuestros enemigos, cambia nuestro luto en gozo y nuestros sufrimientos en salvación. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Cuando te invoqué, me escuchaste, Señor Cuando te invoqué, me escuchaste, Señor Te doy gracias, Señor, de todo corazón, porque escuchaste las palabras de mi boca Delante de los ángeles, tañeré para ti, me postraré hacia tu santuario Cuando te invoqué, me escuchaste, Señor Daré gracias a tu nombre, por tu misericordia y tu lealtad, porque tu promesa supera tu fama Cuando te invoqué, me escuchaste, acreciste el valor en mi alma Cuando te invoqué, me escuchaste, Señor Tu derecha me salva, el Señor completará sus favores conmigo Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos Cuando te invoqué, me escuchaste, Señor Oh, Dios, crea en mí un corazón puro y devuélveme la alegría de la salvación El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio Según San Mateo En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos Pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá Porque todo el que pide recibe, quien busca encuentra, y al que llama se le abre Si a alguno de vosotros le pide su hijo pan, le dará una piedra Y si le pide pescado, le dará una serpiente Pues si vosotros, aun siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Así pues, todo lo que deseáis que los demás hagan con vosotros Hacerlos vosotros con ellos Pues esta es la ley y los profetas Palabra del Señor Estamos contemplando a lo largo de las semanas de cuaresma Siempre es así La Iglesia como nos instruye a través de los sucesos que ha habido en el camino de la salvación Sucesos del Antiguo Testamento, sucesos del Nuevo Las palabras del Señor Y fijaros que va recorriendo las tres sendas Unas veces nos instruye sobre la oración, como hoy Otras veces nos instruye sobre la limosna Otras veces nos instruye sobre el ayuno Y de cada día, la palabra de Dios Que siempre es eficaz y que nos llega a todos Tenemos que concretar, claro Es muy importante darse cuenta de Cómo es nuestra oración y cómo tiene que ser Ese momento de encuentro con el Señor Que puede ser en medio del fragor del día En medio de las tareas de cada jornada Como en los momentos de más tranquilidad La Iglesia recomienda que vayamos al desierto Como el Señor, 40 días Es lo que hacemos en cuaresma Estamos más recogidos En medio de la cocina, del trabajo En la calle, atendiendo a los enfermos Atendiendo a las personas que están con nosotros Sí, sí, ahí En medio de los líos, del barullo Eso es Pues ahí es donde muchas veces nos encontramos con el Señor Y tenemos esa actitud La Reina Estero ahí nos dice Como no teniendo ningún medio para resolver Lo que el Señor le había encargado Que es que ayudara a defender al pueblo Y hiciera desaparecer al enemigo Que tenía allí mismo Los tenían acorralados a todos los israelitas Y hace su oración Y abre su alma Y de esa misma manera Tenemos que hacer nosotros Ven en mi ayuda Que estoy sola Y no tengo otro socorro Fuera de ti, Señor Porque me acecha un gran peligro Entonces le recuerda al Señor Cómo ha estado actuando Con sus antepasados Tú libras siempre a los que cumplen tu voluntad Eso es muy importante Ella lo tiene muy claro Ahora, Señor, Dios mío Ayúdame que estoy sola No tengo a nadie fuera de ti Ven en mi ayuda Pues estoy huérfana Y pon en mis labios Una palabra oportuna Delante del león Y hazme grata sus ojos Para que pudiera De alguna manera Apartarlo Del camino de la destrucción De Israel La liturgia de hoy, como veis Nos recuerda varias cosas de la oración Luego el Señor en el Evangelio Nos está diciendo Que además de esa apertura del corazón De ese acercamiento al corazón de Dios Que es la oración Pues nos recuerda también Que la eficacia de la oración Y sobre todo de la oración de petición No radica en Que he dicho 40 rosarios Que estoy repitiendo y repitiendo Y repitiendo y repitiendo Y repitiendo y repitiendo No está en la cantidad de repeticiones que hacemos Sino que depende sobre todo De nuestra confianza en Dios Lo que tenía Esther Y Dios nos concede Aquellas gracias que necesitamos Y que nos llevarán a ser felices Pero depende de nosotros El aceptarlas confiados en la gracia divina Dios como un Padre amoroso Nunca nos dará algo que nos hará daño Buscará los medios para acercarnos más a Él Y hacernos felices El Señor nos transmite sobre todo dos cosas En los párrafos de hoy La eficacia total de la oración Y la ley de la caridad Que el Señor lo que le mueve es la caridad El amor que nos tiene Ni es porque somos estupendos Ni es porque a mí me parece que es lo más importante Y lo que más necesito Ni es las consideraciones humanas Es que me ama Y como me ama Y como me ama Como un Padre Me va a dar lo que necesito No lo que a mí se me antoja Que yo necesito No, lo que el Señor sabe Que es necesario para mí Y el Santo Padre dice además Jesús, en lo que ha dicho en el Evangelio Da un paso adelante Y habla del Padre ¿Qué Padre entre vosotros? Si un hijo le pide un pez Le dará una serpiente en lugar del pez O si le pide un huevo Le dará un escorpión Si vosotros que sois malos Sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos Cuanto más vuestro Padre del Cielo Se nos olvida esto, Señor Se nos olvida Lo único que queremos es conseguir lo que nos angustie Por tanto Dice el Papa No solo el amigo que nos acompaña En el camino de la vida Nos ayuda y nos da lo que nosotros pedimos Sobre todo El Padre del Cielo Que nos ama tanto Y del cual ha dicho Jesús Que se preocupa por dar de comer A los pájaros del campo Jesús quiere despertar La confianza en la oración Y dice Pedid y se os dará Buscad y encontraréis Llamad y se os abrirá La pierdo yo ¿En qué la pierdo? Porque quien pide recibe Quien busca encuentra Y a quien llama Se le abre Pues así es la oración Pedir Buscando Cómo llamar Al corazón de Dios Y entonces Dios Padre Nos lo concederá A su tiempo Si es conveniente Y además Es lo que el Santo Padre Nos dice Porque Lo habla el Señor Además Además Nos dará El Espíritu Santo El Espíritu Santo Vuestro Padre Que estará Que está en los cielos Además Os dará A todos El Espíritu Este es el don O sea Este es el extra de Dios Dios nunca le da un regalo Una cosa que le pides Así Sin envolverlo bien Sin Sin algo más Que lo haga más bonito Y lo que el Señor El Padre Nos da Además Es el Espíritu Son unos dones Particulares del Espíritu Santo Para lo que te va a conceder Para que los lleves a la práctica Para que estés en condiciones El verdadero don del Padre Es aquel Que la oración no osa Esperar Yo pido esta gracia Y pido esto Y llamo Y rezo mucho Solamente espero que me dé eso Y el que es Padre Además de eso Siempre De más Extra Te da el don El Espíritu Santo Bueno ¿Me has dado cuenta de eso? Sé que el Señor Me va a dar siempre así Le agradezco como se merece El gran regalo El don del Espíritu Santo En cada envío Sí, me lo dio cuando me bautizaron Pero después En la confirmación Otro envío Más los envíos diarios Los diarios Que son los que habitualmente recibimos Porque me lo da gratis Y siempre Y en cantidad inconmesurable Sin embargo A nosotros nos sale lo contrario Como Comprobamos O sea, con frecuencia Podemos caer en la tentación De desanimarnos En la vida de oración Porque no vemos los frutos O porque no se nos concede Aquello que pedimos Y Jesús Sin embargo Nos dice todo lo contrario Todo lo que pidamos a Dios Se nos concederá Porque Él es un Padre bueno Que escucha a sus hijos Y atiende A lo que le piden Pero precisamente Porque Dios es tan buen Padre No nos concede Todo lo que le pedimos Ni solamente Aquello que le pedimos O en ese momento no Sino aquello que conviene A nuestra vida Aunque no lo juzguemos así Lo que nos hace falta De verdad Y además En todas las veces En nuestras peticiones Siempre recibimos Un envío especial El remate Que es el regalo final El Espíritu Santo Con sus dones Para eso el Señor De una manera muy directa Pero con afecto Les dice Si ustedes pues Que son malos Saben dar cosas buenas A sus hijos Cuanto más El Padre del Cielo Dará el Espíritu Santo A los que se lo piden Nos lo ha dicho Nos lo ha dicho Luego Vamos a darle Muchas gracias al Señor Y a vivir bien Esos momentos De trato con el Señor Cuando tenemos una necesidad El Señor concluye Como os decía Con la ley Que sigue Dios ¿Cuál es el criterio Que tiene? El amor Dios nos concede todo Por ese único motivo Nosotros Hemos sido creados A su imagen y semejanza Tenemos que vivir Este mismo amor Con todos De una manera universal Como lo hace él En la cuaresma Luego de la oración Sale justamente El que yo atienda A las demás personas Y mejore Pues mi caridad La limosna Eso es Hagamos un esfuerzo especial En esta cuaresma Para amar más a todos A todos los hombres A ejemplo A imitación de Jesucristo Y esa es la dinámica De la oración O sea ¿Quién me ayuda Y me acompaña? Pues es Jesús Es Él Quien nos acompaña Y nos enseña a rezar Y nuestra oración Debe ser trinitaria No lo olvidemos Que estamos hablando Con personas Se trata de hablar Y pedir a las tres personas Que es el único Dios Existe el Padre Existe el Hijo Existe el Espíritu Santo Son personas No son una idea En el aire Yo hablo con personas Y esta es en síntesis El mensaje final Del Evangelio de hoy Jesús va a estar contigo A tu lado Te va a ayudar En todo lo que necesites Y en todo lo que Tú vas a pedir Y lo va a presentar A Dios Padre Para que se preocupe De concederte aquello Si es conveniente Porque nos ama Y el Espíritu Santo Será el regalo Es ese de más Que da Dios Padre Lo que nuestra alma No se atreve a pedir Vamos a pedirle A nuestra Madre Que con estas luces Nuestra oración Sea más confiada Sea más humilde Sea más constante En este tiempo de conversión Porque lo que el Señor Está buscando es Convertirnos todos los días De la semana De estas semanas Que son de cuaresma Son de conversión Que así sea Oremos a Dios Nuestro Padre del Cielo Que da siempre cosas buenas A los que le piden Para que proteja y guíe A toda la Iglesia Roguemos al Señor Para que inspire Trabajar acertadamente Por la justicia Y la paz A los que gobiernan Roguemos al Señor Para que consuele A los que sufren Cualquier clase De tribulación Roguemos al Señor Para que escuche La oración De los que le suplicamos Roguemos al Señor Para que reciba En su seno A Don Plácido Sacerdote de esta parroquia Y a todos los sacerdotes Fallecidos Del mundo Roguemos al Señor Para que todos los que trabajan En los medios de comunicación Sigan diciendo la verdad Insistan A pesar de los pesares Y de las dificultades Que puedan tener Roguemos al Señor Señor Dios nuestro Te invocamos con fe Y confianza Escúchanos Y haz Que experimentemos Tu poder Y tu amor Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Venido sea Señor Por este pan Y este niño Que te llenoso Nos dice Para caminar En los medios Padre será Para los sueños Que alimento Que alimento Que alimento Te ofrecemos El trabajo Las penas Y la alegría El pan Que nos alimenta y el afán de cada día bendito sea Señor por este pan de Dios el que lleno solo existe para caminar contigo y serán para nosotros alimento y alimento de Dios en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia oremos a Dios Padre Todopoderoso para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia atiende Señor los deseos de los que te suplican y al aceptar nuestras ofrendas y plegarias convierte hacia ti los corazones de todos nosotros por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con vosotros levantemos el corazón damos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo bendecir tu nombre Padre rico en misericordia ahora que en nuestro itinerario hacia la luz pascual seguimos los pasos de Cristo por Dios Padre por Dios Padre por Dios Padre unidos a los ángeles ministros de tu gloria proclamamos el canto de tu alabanza santo 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 es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria osana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor osana en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan y dándote gracias lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe este es el sacramento de nuestra fe y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro arzobispo Carlos y sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad recuerda a tus hijos don Plácido sacerdote de esta parroquia en su segundo aniversario Julio Leo María José Rosa a quienes llamaste de este mundo a tu presencia concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo compartan también con él la gloria de la resurrección y acuérdate también de Maribel y de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así como haría la Virgen Madre de Dios su Esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre onipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Cielos a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con vosotros en Cristo que nos ha hecho hermanos con su cruz démonos la paz como signo de reconciliación Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo pero ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Amén 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 En nuestro deseo de recibir al Señor, los que podáis hacerlo físicamente y los que no, preparamos el corazón. Jesús, ven a nuestras almas. Jesús, escúchanos. Jesús, conviértenos. Jesús, vamos a ser dóciles a todo lo que nos pidas con el Espíritu Santo que nos vas a enviar, que la recibamos en nuestra alma y que nos pongamos en marcha según las luces que nos lleguen. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichoso a los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. No soy digno de que entres en mi casa. No soy digno de que entres en mi casa. No soy digno de que entres en mi casa. No soy digno de que entres en mi casa. No soy digno de que entres en mi casa. Aunque realiza gran milagro Si no tengo amor, nada soy Al atardecer de la vida Al atardecer me examinarán del amor Al atardecer de la vida Al atardecer me examinarán del amor Venid, benditos de mi Padre Tuve hambre y me disteis de comer Estaba solo y me acompañasteis Estaba triste y me alegrasteis Estaba feliz y sonreísteis conmigo Venid, benditos de mi Padre Al atardecer de la vida Al atardecer me examinarán del amor Al atardecer de la vida Me examinarán del amor Oremos Señor, Dios nuestro Haz de estos santos misterios Que nos entregaste como prenda de nuestra salvación Auxilio en el presente Y para el futuro Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con vosotros Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Vamos a pedirle a la Virgen Que nos ayude a seguir el itinerario Que estamos haciendo durante toda la cuaresma Que nos enseña a mejorar nuestra oración Teniendo por intercesores a tantas personas buenas Como Don Plácido Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino Como signo de salvación y de esperanza Nosotros nos confiamos a ti Salud de los enfermos Que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús Manteniendo firme tu fe Tú, salvación de todos los pueblos Sabes de qué tenemos necesidad Y estamos seguros que proveerás Para que como en Cana de Galilea Pueda volver la alegría y la fiesta Después de este momento de prueba Ayúdanos, Madre del Divino Amor A conformarnos a la voluntad del Padre Y a hacer lo que nos dirá Jesús Quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos Y ha cargado nuestros dolores Para conducirnos a través de la cruz A la alegría de la resurrección Bajo tu protección buscamos refugio Santa Madre de Dios No desprecien nuestras súplicas Que estamos en la prueba Y liberanos de todo pecado Oh Virgen, gloriosa y bendita A ella le encomendamos Que estemos siempre buscando Lo que el Señor quiere Y convirtiéndonos en conversión Porque estamos en cuaresma Me dice el rector de esta basílica Que mañana viernes A las 20.30 O sea, a las 8.30 Habrá un concierto Un concierto que es un requiem Como un responso por difuntos Por las víctimas del COVID Participa y lo hace El coro del grupo de jóvenes De la parroquia Estamos todos invitados a asistir Y por el horario Queda suspendido el vía crucis Y la misa de las 8.30 En el nombre del Señor Podéis ir en paz Si vienes conmigo Y alientas mi fe Si estás a mi lado A quien temeré Si vienes conmigo Si vienes conmigo Y alientas mi fe Si estás a mi lado A quien temeré A nada tengo miedo A nadie de temer Señor si me protege Entonces Te lo haces ¿Cuál es la próxima? Attsung A futura S... ... Gracias.